La Isla Desierta Para releer, quiero Los Miserables de Víctor Hugo No tengo mi libro físicamente todavía, pero pronto lo voy a tener, espero Como ya les había dicho en el primer book tag, creo Me gusta porque son muchos los aspectos para analizar Religiosos, políticos, sociales, cosas bien bien padres Creo que en una isla desierta sería muy buena opción para releer y reanalizar El segundo es un libro que no has leído pero siempre has querido hacerlo Pues para esta bella categoría tengo un libro muy bello Que no lo metí en el video de los libros bonitos porque todavía no lo adquiría Pero me lo regaló mi novio Es la invención de Hugo Cabaret Se los voy a mostrar Esta es una portada de Pell Tiene a Hugo aquí La cubierta se ve hermoso Es negro, así muy simple Con estos detalles que los puede sentir Aquí dice Selznick, el autor, la invención de Hugo Cabaret Y bueno, es Colastic Press Está en inglés Cuando yo lo vi dije, ah, ¿por qué tiene las páginas grises? La invención de Hugo Cabaret es un libro contado con imágenes y palabras Tú empiezas el libro y son imágenes Todo esto Cuando tú te topas con las palabras por primera vez Denme un segundo Por ejemplo Aquí todos estos son imágenes El reloj Hugo Y las primeras palabras que hay Son para continuar lo que las imágenes nos contaron Tú empiezas a leer Donde las imágenes se quedan Vuelven las imágenes y vuelven las palabras Es un libro muy bonito Y tengo muchas ganas de leerlo Cuando armé la lista para el book tag Cuando puse todas las respuestas todavía no lo tenía No lo he leído porque estoy leyendo otras cosas Es como el segundo libro que tengo que leer Después de los que estoy leyendo Así como el segundo El tercero es una serie de libros Agarré a Sherlock Holmes Este que es de Porrúa Dos novelas Que son The Hound of Baskervilles y A Studying Scarlet Son dos de las cuatro novelas Todos los demás son cuentos cortos Y también este Oh, miren lo que hay adentro de este Separador de los Hunger Games Oh No solo es una serie de libros muy interesante Sino que es entretenida Es inteligente y tiene todas estas partes bien catchy Sobre Sherlock y su manera de ser Que me gustan mucho Yo creo que por eso me gusta tanto esta serie Y por eso obviamente las quiero meter Hay muchas otras series que me gustan Pero pensé en esta No sé por qué fue la primera en la que pensé Y no lo cuestioné Así que... Cuarto libro para niños Definitivamente El Mago de Oz Es creo el primer libro que leí Ever Lo amo Este es de una biblioteca Escolar Pero me lo robé Que leí esta edición Está bien chiquito Son 186 páginas Es muy chiquito Y me fascina Me fascina Lo sigo leyendo Y la película me encanta también La veo de vez en cuando Y soy muy feliz Definitivamente voy a tomar El Mago de Oz Para llevármelo Y leer lo hermoso que es Nuestro quinto libro es Opción libre Decidí llevar La Elegancia del Erizo De Muriel Barberi Este libro lo quiero llevar Porque no lo he terminado Acabo de empezar Voy en la página 29 Entonces No me quiero ir a la Isla de Sierta Sin terminar este libro Fue una recomendación De uno de ustedes Omar Si no me equivoco Y estoy leyéndolo Para después También hacer un video Ver la película Que he leído muy buenas Críticas de la película Así que esto es en lo que Estamos trabajando ahorita No es lo único que estoy leyendo Tal vez por su mentalidad Pero estoy en ello Ahí voy Y ese es el tag Déjenme sus respuestas abajo Quiero verlas Y pues Díganme que están leyendo Que tienen ganas de leer Que tienen ganas de ver En un video No sé Todas esas cosas Compártanmelas abajo Me encantaría seguir platicando Porque creo que Creo que este video quedó corto Porque solo son 5 categorías Las que hice del book tag Debería meter otro book tag No Mejor no No tengo ninguno preparado Así que Mejor así lo dejo Me han pedido ciertas cosas Para unos videos Y estoy trabajando en ello Me pidieron Del género chiclit Y realmente quiero hacer el video Pero me quiero preparar más Porque siento que no he leído Mucho chiclit O tal vez no entiendo muy bien El concepto de la chiclit Entonces No sé Tengo una lista Con todo lo que me han pedido Y como lo estoy trabajando Y lo voy a meter en una cámara Este videito fue para que no se me pasara las semanas en un video A ver si les subo otro pronto Gracias por ver mi cara en el internet Por no hartarse Me pueden seguir en Twitter Ahí pues les leo todo En donde más Tengo un Tumblr Tengo un Google Plus Y ya Cuídense mucho Los veo en el siguiente Platíquenme cosas aquí En mis otras páginas Donde quiera Bye Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina